Ya vimos lo que eran las geocercas, acá vemos lo que son conductores, estos son los conductores que tenemos en línea general, acá está la organización a la que pertenece, en este caso el transportista y su número de teléfono si lo llegamos a necesitar. Si queremos crear un conductor nuevo, solo le damos crear, seleccionamos la organización a la que pertenece, seleccionamos el nombre que queremos o que debe tener la persona, acá tenemos que colocar el 569 más el número seguido que viene y le damos crear usuario, automáticamente ese usuario se viene para acá, si queremos editarlo, la misma función acá, actualizar usuario y si queremos eliminarlo, le damos en el botón rojo y automáticamente se elimina. Lo mismo es para la creación de vehículos, es tal cual lo mismo, se crea, se busca la organización, se coloca la patente y se crea el vehículo que queremos aparezca para crear el viaje. Las alertas son las que nos van a indicar el estatus de ese vehículo que va en viaje, por ejemplo, este vehículo tiene una puerta abierta, la leyenda dice que amarillo es la puerta abierta, acá está la puerta abierta, nos dice que si está en este color entre morado sería una salida de geocerca y si está entre gris sería una entrada a geocerca. El motor apagado es una llavecita con el motor apagado y el motor encendido es una llavecita con el motor encendido. Si queremos ver a detalle lo que sucede dentro de esta alerta, es importante que le demos clic y nos va a decir dónde sucedió, nos va a decir qué conductor lo lleva, la longitud y la latitud, la hora en que sucedió y el teléfono del conductor. En el caso de que queramos que estas alertas no se sigan marcando, la vamos viendo, la vamos cerrando, la vamos viendo, la vamos cerrando y de esta manera podemos ir dejando limpias las alertas para que no exista confusión de alertas viejas, sino de alertas que vengan llegando nuevamente y fíjense que se va viendo con color, son alertas que no se han visto, sin color son alertas que ya se vieron. El historial se trata de las últimas 100 alertas en orden ordenadas que sucedieron, es como una visión más detallada como para tipo reporte. En las últimas también podemos filtrar según el cliente. Si queremos saber cuáles son las últimas de Dynamics, por ejemplo, marcamos acá y aquí se nos muestra automáticamente la Dynamics. Si queremos saber las de Santa Sofía, automáticamente se nos muestran acá solo las de Santa Sofía. Si queremos hacer algún tipo de filtro, también podemos hacerlo, podemos saber quién tiene el motor encendido de Santa Sofía, quién lo tenía apagado, o quién tiene una puerta abierta, o quién tiene una puerta cerrada, por cliente. Entonces podemos hacer un filtro por cliente o simplemente la podemos colocar todas para que aparezcan alineadas acá todas las, en este caso, alertas que están sucediendo en ese momento. No debemos de actualizar la página porque si se actualiza la página, todas estas alertas se vuelven a colocar en color, ya que son alertas locales y no se mantiene el orden de las alertas si se modifica la página. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se actualiza la página, todas las alertas se vuelven a mostrar. Zonas autorizadas, estas son las zonas que tenemos autorizadas en el mapa, a medida de que se van agregando las zonas en integrador, se van actualizando, más sin embargo, no se alinean con las geocercas de nosotros, simplemente para que usted tenga una visión rápida de las geocercas que tenemos autorizadas por cliente. Si le damos acá, la vamos a ver también, como se ve en el otro mapa, es más que todo para eso, para ayudarnos a ver alguna tenencia, algunas cuestiones que necesitemos para algo rápido.